Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí les hablo a su amigo, su servidor Tony305, o mejor conocido como el Rubio de Ojos Azules. Amigos, ¿qué ha pasado con VI después del huracán Irma? Muchos se estarán preguntando, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué el negocio no se está moviendo? Bueno mis amigos, en este video les voy a hablar a ustedes realmente, ¿qué es lo que está pasando? Y yo sé que para muchas personas que no viven en el sur de la Florida o en la Florida, tal vez dirán, ah, esto a mí no me aplica. No, esto le aplica a todas las personas. Y en este video voy a hablar de eso. Así que, si quieren saber más, entonces adelante con el video. Bueno mis amigos, antes de comenzar quiero darle las gracias a todas esas personas que realmente se pudieron contactar conmigo por medio de Facebook y me mandaron mensajes privados. Dejándome saber de que están bien y que toda su familia no tuvieron daños en sus carros y eso me alegra bastante. Esto realmente acabamos de pasar por un huracán que en cierto aspecto, gracias a Dios, realmente el lobo del huracán no pasó por la mitad de aquí de Miami, como supuestamente estaba, estaba como era la trayectoria, pero realmente aún así sufrimos bastante vientos. Ahora, esos vientos tumbaron bastante árboles. Lo voy a decir la verdad, yo no sabía que en Miami había muchos árboles. Sé que hay fauna, si hay árboles y eso, pero óiganme, tenemos muchos árboles y oye, me estoy comiendo aguacates que hasta ya no puedo más, porque todos mis vecinos que tienen palo de aguacate lo están hasta regalando porque se le cayeron toditos. Pero bueno, esto sí, prácticamente los daños que más obtuvimos aquí en el sur de la Florida fueron daños de árboles caídos y tristemente esos árboles realmente botaron muchos alambres eléctricos y eso creo que muchas personas hasta la fecha de hoy, que es que estamos en septiembre 16, muchas personas no tienen luces desde el viernes de la semana pasada. Así que es bien frustrante y ahora estamos recibiendo unos calores bien fuertes. Esto, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Muchos restaurantes tienen luces, pero tienen un problema. No tienen internet para poderse contactar o comunicar con la plataforma de Uber Eats. También muchos restaurantes que tienen luz, pero no tienen la mercancía o los productos para vender su comida. ¿Por qué? Porque todos los restaurantes que ya pudieron abrir han tenido que botar toda su comida porque se les dañó, porque no tuvieron luces por un par de días y las leyes aquí de salud no permiten que esa comida sea vendida. Ya eso tiene que ser botado. Así que muchos restaurantes están comenzando otra vez prácticamente desde cero. Y les voy a decir algo, muchos restaurantes todavía no van a poder abrir porque muchos no tenían seguro y esa mercancía, productos o miles de dólares. Muchos restaurantes no tienen ese capital para poder ordenar comida nueva y muchos van a tomar semanas o meses para que vuelvan a abrir. Así que por eso es que también no sé si ustedes están notando de que muchos restaurantes que nosotros realmente vamos muy a menudo, no están abriendo o no están en el sistema es porque no tienen internet y otros porque no tienen los productos. Otra cosa, esto también está afectando a muchos restaurantes McDonald's porque los centros de distribución de los restaurantes McDonald's no están prácticamente aquí en Miami. Y los que estaban aquí en Miami, que es como unos warehouse, le decimos en inglés, pero como almacenes, también sufrieron daños y perdieron luces. Y que esos productos también fueron dañados con el huracán de Irma. Entonces, ¿qué pasa? Están trayendo todas esas hamburguesas, todos esos de otros estados. Y si ustedes se han dado cuenta que toda la fluida fue dañada o afectada por este huracán. Así que hay mucho atraso, hay mucha demanda, por eso es que muchos restaurantes prácticamente están cerrados. He tenido la oportunidad de hablar con algunos empleados de algunos restaurantes que están abiertos. Me dice Tony, realmente se mueve por un par de horas, pero de repente todo se cae. Si ustedes pueden tomar cuenta, nosotros abrimos de vuelta ya el miércoles. Así que Uber Eats prácticamente estuvo cerrado desde el viernes o desde el jueves, que algo por ahí. Bueno, el juego estuvo abierto, pero casi nadie lo estaba haciendo, ya que todo el mundo no tenía gasolina y la gasolina era un dolor de cabeza. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Prácticamente ahora todos los choferes de Uber Eats están prácticamente afuera buscando cómo poder generar ingresos. Así que hay bastantes choferes, pero hay poquitos restaurantes. Así que la demanda para cada chofer es bien limitada. Así de que por eso de que hoy día sábado yo entré a las 10 de la mañana y me vine como a la una en la tarde, ya que apenas dura estaba tocando a 20 dólares. Y usualmente yo ya para la una en la tarde yo ya estoy pasando los 60 dólares. Pero reconozco que hay muchos restaurantes que yo he ido a buscar órdenes que están todavía cerrados. Ahora, también muchas familias tuvieron que ir de donde estaban y se fueron a otros estados, a unas ciudades más arriba de donde iba a pasar el huracán. Muchos han regresado. Esas personas que se fueron y han regresado, han regresado a sus casas donde no hay luces. También esas personas han gastado mucho dinero en comer afuera, ya que si no hay luz y si no tienen cocina de gas, entonces no hay forma como cocinar. Y encima no puedes tener comida, mucha comida, porque si no tienes cómo mantener la refrigerada, se va a dañar. Por eso es que mucha gente se están aguantando un poco porque también han perdido el dinero de emergencia en comer afuera. Y los que tienen familia, tengo un amigo que tiene familia y me dice Tony, tú no tienes idea. Este gasto ha sido impresionante y todavía lo es porque todavía no tienen luces. Así que eso es una de las cosas que está pasando y ese es el motivo por el cual no estamos viendo mucha demanda, porque mucha gente se está aguantando. Supuestamente las escuelas públicas o las escuelas para los chamacos comienza ya el lunes, supuestamente, pero por lo que justo creo que va a ser hasta el martes o miércoles. ¿Qué significa eso? Los padres realmente están un poco frustrados porque es duro cuando tienes muchos hijos, no tienes internet, no tienes electricidad y para entretenerlo, créame que no es muy fácil. Ahora, muchas de las universidades van a abrir ya hasta finales de septiembre. Usualmente creo que ya está en el tiempo donde ya estaban viniendo todos los chamacos de las universidades. Ya estaban viniendo aquí a Miami para comenzar su estudio aquí en Miami, pero muchos han sido ya propuestos hasta las finales del mes. Así que tal vez por una semana más posiblemente que tengamos momentos bajos o momentos buenos, pero la demanda va a ser un poco lenta. Ahora, ¿cómo esto aplica para las personas que no sufren de huracanes? Huracanes nos afecta aquí a nosotros en el sur de la frida, pero en el norte de los Estados Unidos afectan lo que se llaman las tormentas de nieve. Prácticamente las tormentas de nieve pueden ser como un huracán, porque yo viví en el norte por casi 20 años y yo pasé por muchas tormentas de nieve y créame que paraliza todo. La diferencia entre una tormenta de nieve y una tormenta de agua es de que el agua cae y se seca con cuestión de día. La nieve no, más cuando hay hielo. El hielo se friza todos los cables eléctricos y eso comienza a caerse y crea el mismo problema de lo que está pasando aquí nosotros con Irma. Así que esto aplica para que ustedes se vayan preparando. Cuando hay una tormenta que viene de nieve, tienen que ustedes comenzar ya a prepararse para que así no los cojas de sorpresa. Para muchos de ustedes esta ha sido su primera tormenta de huracán aquí en el sur de la frida y yo creo que ahora en adelante ya no lo van a tomar tan liviano. Ahora uno lo va a tomar con más respeto porque mucha gente esperaba hasta el último momento para ir a buscar madera, para poner en sus ventanas, para ir a buscar gasolina, para ir a buscar comida, para ir a buscar agua. Y créanme, el agua hasta la gente se estaban peleando por el agua. Pero bueno, ya esto no sirve de experiencia y esto no nos vuelve a pasar más. Este es el mensaje que yo tenía para ustedes. Realmente, gracias a Dios que estamos bien de salud. Prácticamente los únicos daños para muchas personas fueron daños materiales que eso se puede reemplazar y no hubo daño de vida. Bueno, hubo unas personas que se murieron y eso tristemente pasa cuando hay tragedias así. Pero realmente tomemos esto como una lección. Preparémonos. No esperemos este último momento. Ya tengamos ya planeado un plan de emergencia para que cuando surja algo así ya estemos preparados y no esperados hasta el último momento. Bueno, mi gente, se me cuidan. Que Dios me los bendiga y nos miramos hasta en el siguiente video. Hasta luego.